Cuando pensamos en la playa de nuestros sueños, seguramente lo primero que nos venga a la cabeza sea un paraíso de arena blanca y aguas cristalinas donde relajarnos y disfrutar de nuestro tiempo libre. Pero también es importante no olvidarnos de que igual que existen paraísos, también existen los infiernos. Y muestra de ello son algunas de las playas que vamos a ver a continuación, donde a pesar de que en muchos de los casos pueden parecer buenos lugares para pasar las vacaciones a simple vista, esta idea se vuelve muy oscura una vez vemos lo que esconden tras esa maravillosa e idílica postal que vemos mostrándonos una vez en el lugar que se trata de playas terroríficas e incluso mortales. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 playas más peligrosas del mundo. Segunda parte. 10. La playa de las arenas movedizas Reino Unido no es un país mundialmente conocido por sus playas de aguas cristalinas y blanca arena. Tampoco lo es por ser un destino caluroso donde tostarse al sol. Pero eso no quita que tenga playas bonitas. Una de ellas es sin duda alguna la playa de Crosby, una playa muy pintoresca situada a tan solo 20 kilómetros de Liverpool. Lo que hace tan especial a esta playa es sin duda alguna la exposición de esculturas que tiene, la cual consta de unas 100 esculturas de hierro con forma humana que se encuentran instaladas a lo largo de los más de 3 kilómetros de largo que tiene esta playa. No obstante, no todo es bonito en esta playa y no son pocos los accidentes que han ocurrido a pesar de que bañarse en ella está absolutamente prohibido. Esto se debe a los muchos peligros que no se ven a primera vista, tales como fuertes e imprevisibles corrientes, medusas gigantes y sobre todo las arenas movedizas, las cuales suelen atrapar cada año a multitud de turistas que incautamente en un atisbo de curiosidad por las esculturas se adentran en la playa quedando atrapados, llevándose en el mejor de los casos un angustioso recuerdo de este magnífico enclave. 9. La playa de los aviones Esta es la única playa en el mundo que está literalmente pegada a un aeropuerto. La playa de Majo se encuentra en la parte holandesa de la isla caribeña de San Martín y debido a la proximidad única de los aviones con la playa, la ubicación es muy popular entre los visitantes de la isla. De hecho, tal es la popularidad de esta playa que incluso los horarios diarios de llegadas y salidas de las aerolíneas se muestran en una tabla en la mayoría de bares y restaurantes de la playa. No obstante, y aunque todo pueda parecer maravilloso, existe un gran peligro entre quienes están en la playa al despegar los aviones. Tanto es así que incluso hay carteles que lo avisan, ya que la desproporcionada fuerza de los motores de los aviones han provocado en diversas ocasiones lesiones muy graves e incluso la muerte. 8. La playa de las superolas A poco más de una hora de Lisboa se encuentra la Vila de Nazaré, un pequeño municipio portugués muy famoso por su playa kilométrica de arena blanca, pero sobre todo por una peculiaridad oceánica muy curiosa que ocurre en este pequeño paraíso. Unas olas gigantescas que llegan a alcanzar los 24 metros de altura. Y pese a lo aterrador que pueda parecer ver una ola tan grande como un edificio de seis pisos, ya sabiendas de que estas superolas se han llevado algunas vidas a lo largo del tiempo, el turismo, lejos de disminuir, ha aumentado considerablemente, sobre todo el de aquellos surferos que quieren romper sus límites. 7. La playa de las mantas raya La ciudad de Huntington Beach, en California, es conocida por su playa de más de 13 kilómetros de largo y por sus excelentes condiciones para el surf. No obstante, no es oro todo lo que reluce. Y lo que reluce en esta playa son precisamente mantas raya, unos animales que son fascinantes a la vez que peligrosos. Y aunque estos no suelen ser unos animales por los que la gente tienda a preocuparse cuando va a una playa, en este caso es distinto, ya que en la playa de Huntington se han llegado a registrar días con más de un centenar de picaduras de mantas raya. 6. La playa de los residuos Esta playa ubicada en Yorkshire, Reino Unido, puede parecer a simple vista un lugar perfecto donde darse un baño e incluso donde hacer un poco de surf, pero mejor será que ni se te ocurra entrar a darte un baño, ya que se trata de la playa más contaminada de Europa. Esto se debe a las aguas residuales provenientes de las granjas cercanas, las cuales dotan a este maravilloso enclave de una toxicidad muy alta, por lo que en el caso de darnos un baño nos expondremos a todo tipo de problemas, tales como diarrea aguda, E. coli, meningitis, fiebre tifoidea o hepatitis por nombrar algunas. 5. La playa salvaje La playa de Hanakapiai, ubicada en las islas de Hawái, cuenta con arenas doradas, acantilados negros y un mar azul interminable. Pero cuidado, aunque no lo aparente a primera vista, sus aguas son tremendamente peligrosas, ya que albergan mareas increíblemente fuertes y las cuales han llevado a muchos bañistas desinformados a la muerte. Además, se trata de una playa salvaje y sin ningún tipo de asistencia, por lo que de tener un problema es difícil que lleguen a rescatarnos a tiempo. 4. La playa tóxica La deslumbrante arena blanca de esta playa, localizada en la ciudad de Rosignano Solvai, Italia, puede resultar a primera vista un verdadero paraíso. Sin embargo, este hermoso tramo de costa en el mar tirreno y su característico look caribeño esconde un oscuro secreto que muy pocos de los bañistas que acuden cada verano parecen tener en cuenta, ya que esta idílica playa no es natural. En realidad, sus asombrosos colores se deben a los desechos químicos y su origen se encuentra justo al lado de la propia playa, en un enorme complejo de imponentes chimeneas y torres que arrojan humo y vapor constantemente, así como productos tóxicos al mar. La consecuencia más visible de la acción de la fábrica son el blanco paradisíaco tropical frente al complejo industrial. Pero el paraíso es sólo una ilusión, ya que se trata de cloruro de calcio y residuos de piedra caliza junto a otras sustancias químicas tóxicas como el mercurio, el arsénico, el cadmio, el cromo, el plomo o el amoníaco. Sustancias que son increíblemente perjudiciales para los seres humanos y los animales. 3. La playa de las medusas Ubicada a lo largo de la costa de Queensland, en Australia, la playa Trinity es un lugar de aguas turquesas, blanca arena y una flora espectacular. Pero eso sí, para disfrutar de esta playa vas a tener que jugarte la vida literalmente. Esto se debe a que sus aguas están repletas de medusas, razón por la cual en el lugar se pueden alquilar unos trajes antimedusas para evitar sus picaduras. Y sí, el problema de las medusas se podría decir que lo tienen medio controlado. El problema está en que en esta fascinante playa también abundan los cocodrilos de agua salada y para ellos no hay trajes que valgan. Pero es que además, por si fuera poco, por la zona existen también casuarios. Que para el que no sepa qué son, decirles que básicamente son unas aves no voladoras de tamaño considerable y con cara de pocos amigos, las cuales pueden convertirse en un gran problema si se fijan en nosotros, ya que cuentan con unas garras lo suficientemente afiladas como para atravesar a un ser humano. Por lo que sin duda alguna, la playa de Trinity es una playa tan bonita como peligrosa. 2. La playa de los cocodrilos. La playa de Tamarindo, en Costa Rica, es sin lugar a dudas un verdadero paraíso tropical. Un lugar donde relajarse al sol, practicar surf y ver fauna salvaje. Y aunque por lo general la vida salvaje dota al lugar de un atractivo sin igual, la cosa cambia cuando los playistas observan que en el lugar que se encuentran también habitan los cocodrilos. Esto se debe a que junto a esta playa se encuentra el Parque Nacional Marino Las Baulas, que protege la vida silvestre. Y el cocodrilo es vida silvestre, por lo que la posibilidad de encontrar cocodrilos en esta playa es muy alta. Además, parte de esta problemática también se da porque los seres humanos les suelen dar de comer, por lo que los cocodrilos tienen asociado al ser humano con la comida, algo que en muchas ocasiones se ha terminado con un trágico final, debido a que los cocodrilos han visto literalmente a los humanos como comida. 1. La playa amazónica. Ponta Negra es una playa paradisíaca de unos 4 kilómetros de longitud, con arenas finas y muchos centros de ocio para el turismo debido a la espectacularidad del lugar. No obstante, el problema es que está en medio de la Amazonía brasileña, algo que hace que a pesar de su apariencia de ensueño, los peligros sean múltiples. De hecho, entre los muchos peligros de esta playa destacan el poder toparnos con serpientes gigantes, caimanes, arañas venenosas, anguilas eléctricas, pirañas y jaguares por nombrar algunos de los animales que pueden ponernos en un compromiso. Pero es que, si ya con eso no era suficiente, además también es importante destacar que los hurtos en la playa son altamente frecuentes y que la tasa de homicidios de la zona es una de las más altas de todo Brasil. Por supuesto, esto no quiere decir que si vas a esa playa vayas a morir seguro, pero se podría decir que llevas muchas papeletas para que te toque el premio gordo. ¡Buenas a todos! Aquí Draco Taco. Espero que os haya gustado este top 10 de playas más peligrosas del mundo segunda parte. Un vídeo que ya me llevabais pidiendo mucho tiempo y aunque ha tardado, aquí lo tenéis. Espero que lo hayáis disfrutado. Un vídeo así para entrar en el verano sabiendo a qué playas no debes acudir si no quieres acabar mal. Y nada más, como siempre, agradeceros por supuesto todo vuestro apoyo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, machacad el botón de like, suscribíos si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Además, también podéis dejar aquí abajo, en los comentarios, vuestras sugerencias de próximos vídeos, las cuales tendré muy en cuenta. Y ahora sí que sí, enhorabuena por haber llegado hasta el final del vídeo. Para demostrarme que eres un verdadero Draco Taker, no olvides poner junto a tu comentario una playa. Y así sabré que lo eres. Y además para ti, que has llegado hasta aquí, te dejo como premio unos vídeos para que sigas disfrutando. Y por aquí, el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los fantásticos vídeos que están por llegar. Nos vemos pronto. Un Draco saludo y hasta la próxima.